Vodafone 5G Lab es un espacio de trabajo abierto a startups y desarrolladores con el objetivo de crear probar y construir hoy las soluciones tecnológicas de mañana y queremos hacerlo con los mejores con ese objetivo convocamos el evento conociéndonos en el que nueve startups seleccionadas entre 900 propuestas presentaron su trabajo para desarrollar diferentes aspectos de 5G reality el metaverso de Vodafone cuarta pared vr fue una de las candidatas cuarta pared vr es un colectivo artístico con sede en madrid que tiene como objetivo crear experiencias innovadoras de teatro y performance en vivo e interactivo en realidad virtual nació en 2021 y mantiene una trayectoria fulgurante a día de hoy ofrecen experiencias de realidad virtual a través de narrativas para el público general y un metaverso para albergar eventos y crear dinámicas de grupo el equipo de cuarta pared vr está formado por un equipo multidisciplinar de guionistas y actores especializados en metaverso que actúan teniendo en cuenta los códigos necesarios para transmitir en el entorno de la realidad virtual permiten customizar las experiencias a las necesidades del cliente e interactuar con los espectadores a través de la narración de historias te invitamos a entrar en cuarta pared vr puntocom y comprobar las opciones que te ofrecen para romper la cuarta pared gracias al patrocinio de ericsson samsung y la colaboración de plug and play utopia voyages y optiva media startups como cuarta pared tienen la oportunidad de presentar sus soluciones al mundo en el 5g lab de potafone y